Teresa, no está un guau. Para nosotros llega a ser una persona que no nos va a servir. Mujer, como quieras. Ay, tengo un fatío, mira. Mujer, que no coma. Ay. Uy, ya verás cómo pota aquí. Cualquier cosa le da náuseas. Está bien. Eso te pasa por hacer cosas que no debes. Yo lo he dicho de corazón. Da igual lo que exprese, que siempre tiene el mismo tono de voz. Se me está quitando el hambre. Cuatro maneras de entender la cocina y cuatro formas de organizar una velada. Los concursantes de esta semana se disputan en Málaga el título de mejor anfitrión. Solo uno de ellos será el ganador y todo depende de las puntuaciones de sus rivales. La primera en asumir el reto fue Rocío Sánchez y no le resultó nada fácil. Yolanda.